Infractores en la mira Bota la basura, donde quiere No pensaban que estaban siendo grabados Cuidado, usted podría ser identificado y sancionado Tal parece, Miriam, que esta es la única manera de educarnos Ay, la educación debería venir de este caso, ¿no? Pero si en la casa agarramos un papel y lo tiramos al piso Ahora, hay un detalle Hacemos lo mismo en la calle Sí, pero hay un detalle también ¿Y los basureros? Para deshacitarlo Ahora, están que tratando de implementar una nueva forma De colocar basureros, creo que bajo tierra, ¿no es cierto? Pero falta, falta mucho Y mientras tanto la educación se deja ver, ¿no? La mala educación en este caso Sí, hay que ser un poquito más conscientes, responsables Porque no solo es tarea de las autoridades Él realiza la limpieza También de nosotros Y de enseñar a nuestros hijos a que lo sean Exactamente Ahora, donde estábamos viendo ese promontorio de bolsas de basura Por ejemplo, Bania Sí Realmente no hay un contenedor Ah, ahí están los contenedores Pero igual desechan la basura por donde quieren Sí ¿Deben estar llenos? ¿Tan difícil es abrir un contenedor y depositar la basura? Bueno Ahora, resulta que los controles van a aumentar Y cuidado Que usted puede ser identificado y grabado Se le sacó una fotografía O un video Vamos a empezar lo que es un monitoreo de las cámaras Evite ser multado Emsa emitirá estas boletas de infracción Si es que usted bota basura en las calles Las multas van desde los 236 bolivianos Hasta más de los 20 mil bolivianos Bueno, estamos trabajando Haciendo notificaciones Bueno, en SID Nosotros tenemos una brigada de control De aseo Que se dedica exclusivamente a la supervisión En temas de Como le decía En la verificación del cumplimiento de la normativa Que acompaña con nuestros casos basureros Es identificado a la persona que está incumpliendo la infracción Que está dejando, por ejemplo, una bolsa en un área pública Se le sacó una fotografía O un video Y se le notifica a través de una boleta verde que tenemos Tenga mucho cuidado Estas cámaras de seguridad Estarán vigilando la ciudad Y especialmente Si usted tira basura en las calles Caso contrario Tendrá que ser multado Vamos a empezar lo que es un monitoreo de las cámaras Y las personas que en los soterrados Y en otros lugares donde está prohibido arrojar basura Pues estuvieran infringiendo Esta normativa O esta buena costumbre Por así decirlo Entonces se van a estar haciendo Estos controles a través de las cámaras Que hay distribuidas en toda la ciudad Y se ha informado que esta gestión 2023 Se han emitido 2.500 multas Si usted no paga su sanción Va a ser sometido a procesos judiciales ¿Será que este año se incrementan esas sanciones? Veamos Nos cuidamos de no botar la basura Cuando nos duele el bolsillo Una décima del sueldo mínimo nacional Que equivale a 236 bolivianos En la gestión 2023 Más de 2.500 personas Fueron sancionadas por botar basura No importa la cantidad Por más mínima que sea la basura Usted podrá ser sancionado A la fecha bueno estamos con A esta gestión estamos oscilando Entre los 2.500 a 3.000 boletas 3.000 boletas que hemos ido ya entregando Lastimosamente El medio coercitivo es importante Parece que hacemos caso O cuidamos de no botar la basura Cuando nos duele el bolsillo La ciudadanía y las cámaras de seguridad Instaladas en diferentes puntos de la ciudad Estarán observándolo ¿Quieres saber cuánto es la multa Por botar basura en las calles de Cochabamba? Una décima del sueldo mínimo nacional Que equivale a 236 bolivianos Puede ser hasta 2 sueldos mínimos Que si son Que incurren Entre las gravísimas Estas de 5 hasta 10 sueldos mínimos nacionales Que dice la normativa Si usted es sorprendido Votando basura en las calles Será sancionado Y en caso de que no quiera pagar la multa Usted será sometido a un proceso legal Efectivamente hay mucha población Que a veces niega Se rehúsa a pagar Tienen 3 días para venir y regularizar Caso contrario que no quieran Hacer el pago Bueno nosotros tenemos un área legal Que pasamos para que ellos puedan proceder Y a un cobro coactivo Creo que va a ser la única forma Si te va a doler el bolsillo Es decir sacar plata para pagar Lo mal educado que somos Por no decir otra cosa Bueno recién uno asumió conciencia Igual que el agua Con dice Richard Cochino Que mala educación Oye ayer hemos mostrado una nota Lo de coña coña Lleno de plástico Lleno de basura De botellas Porque nosotros lo provocamos La mano del hombre No hay otra Ahora Que dice la gente A propósito de estas nuevas medidas Hemos salido a las calles A preguntarle al ciudadano Cochabambino Y esto nos ha respondido Multas para aquellas personas Que boten basura en las calles Pero que piensa la población Sobre esta medida Oye magnífico Magnífico Porque somos muy cochinas Que empiecen a multar A todas las cochinas Así vamos a tener la ayuda limpia Me parece muy buena Muy buena la medida ¿Cómo ve usted la ciudad? Sucia No la cuidamos Pero es importante Que multen Porque así vamos a aprender También a hacer más limpios Súper ¿Sí? Sí Porque ya somos Demasiados ya ¿Cómo es la gente En Cochabamba Con la basura? Uy Como te digo Comen Sacan de la mano De la ventana Le botan ¿Qué hace con la basurita usted? Ah Lo reciclo Ya Botella Plástico Todo Yo cada parada Me limpio Ya Sí Es limpio ¿Deja mucha basura la gente? A veces hay otras personas Que pasajeros Dejan ¿Está bien entonces la multa o no? Puede ser Puede ser Porque te consumen en la calle Lo botan Eso es feo ¿Están bien las multas entonces? Sí Está bien Yo estoy de acuerdo Donde sea Come Le botan No más Está muy sucia Cochabamba Sí Está sucio Cerquita Y no hay mucha basura Grabe ahí ¿Qué le dice a la gente Que bota la basura en la calle? Que aprenda Lo que come Después que se lo lleve A su casa ¿Usted qué hace por ejemplo Con la basurita Me lo llevo Me lo llevo Sería fabuloso Sería toda persona Que se le sorprende Botando basura en la calle